Un congreso como esto no es que sea importante, yo creo que es imprescindible. Si usted me pregunta si es necesario, si es importante, pues esa pregunta obviamente habría que hacerlo a los asistentes. El proceso de la red deja ver, pues pone en escena que el movimiento musical en Medellín y en Colombia ha crecido y que cada vez se tiene que aprender más y consolidar. Es venir a aprender de los compañeros, es un reencuentro con los que en algún momento estuvimos y este es el espacio para compartir nuevas cosas. Nosotros nos inscribimos al taller de dirección, estamos esperando que lo que aprendamos acá lo podamos transmitir a todos nuestros compañeros en nuestra banda y las bandas que nos circundan. Estos eventos son bastante importantes para la ciudad, porque me gusta mucho algo que dice la red, que es que vamos a cambiar las armas por un instrumento musical. O sea, estamos como imponiéndonos hacia la violencia, revelándonos de alguna manera que nosotros somos los jóvenes y esto es lo que nos gusta, no nos gustan las drogas, no nos gusta la violencia, en otros nos gusta la música. A mí me parece que la música integra, integra a los pueblos, los jóvenes, ese es el motivo principal, que es un espacio para que los muchachos suban su nivel musical, que esta es una escena donde los muchachos vienen a superarse. El hecho de que una organización quiera formar a los músicos, y no solo los músicos que se tienen a través de los niños, sino los profesores, los docentes, es algo que mueve muchísimo. Un congreso de música en donde podemos recibir la información directa de compositores y directores de distintos lugares, no solo del país, sino del mundo. Eso es muy importante para nosotros porque a veces nosotros aquí nos encerramos mucho en nuestra música o en lo que nosotros pensábamos o hacemos. Yo creo que este intercambio en cualquier campo es importante para cualquier ciudad o cualquier departamento. El contenido de todo el congreso, hay dos apartados muy importantes. El primer apartado es más bien pedagógico, quizás dirigido a profesionales, directores, profesores, gente que está muy involucrada en la formación de las bandas del país. Y después por la noche tenemos otro faceta muy importante del congreso, que son los conciertos de gala, donde abrimos las puertas, no solamente para los profesionales que están durante todo el día, pero también, digamos, hacia el público, hacia toda la ciudad, para poder ofrecer todo lo que estamos hablando durante el día para que puedan ver también en un concierto cómo se ponen en práctica estas cosas. Siendo un recorrido por lo que ha pasado esta semana, que ha sido una semana muy enriquecedora para todos nosotros, para Medellín una oportunidad incalculable, este es el tercer congreso internacional de música para banda que hace la Red de Escuelas de Música de Medellín, que todos sabemos muy bien que es un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana, operado por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Nos complace mucho hacer ya como un balance y decir, bueno, empezamos con un concierto de gala que fue extraordinario, un concierto donde el público vibró con la banda sinfónica de Venezuela, Simón Bolívar, y este yo creo que fue una forma de iniciar una semana muy prometedora. Nos sentimos comodísimos, comodísimos porque desde que llegamos a Colombia, porque tenemos ya algunos días en Colombia, hemos encontrado en todos los escenarios un cariño indescriptible, y un afecto y una comunicación con los jóvenes colombianos maravillosos. Entonces, pues nos sentimos en casa, y al sentirse uno en casa está relajado y al estar relajados se toca sabroso. Luego viene nuestro concierto de gala con la banda sinfónica juvenil de la red, un concierto muy difícil para los chicos porque tuvieron que montar un repertorio muy variado, contemporáneo, y tenemos el concierto con la banda infantil de Villamaría, una banda escolar, una banda que ya la habíamos invitado en la primera versión del Congreso. Y terminando, al igual como el año pasado, queríamos terminar con un concierto quizás más popular y enfocando sobre realmente el tema principal en este congreso, que era la fusión, fusionando varios estilos. Se ha visto fusionando banda con coro, orquesta de tango con la banda, y en el último día lo que intentamos es, buscamos el tango a través de una fusión con el trío MJC de Argentina, y terminando con una parte más popular a cargo de la banda también, con Pala, que ahí teníamos el canto autor más popular combinado con la música clásica. Eso produce un impacto muy bonito porque es una banda sinfónica con una banda de rock, con una banda de pop, que hace una fusión muy hermosa, que es el tema de este congreso. El contenido del congreso lleva unas líneas a lo largo de los tres días. Tenemos una línea que se mantiene durante los tres días. Por ejemplo, por la mañana empezamos siempre con un ensayo abierto. ¿Eso qué significa? Sentamos una banda en el escenario con uno de los compositores invitados que puede explicar una obra importante de su repertorio. Yo he seleccionado concretamente el trabajo sobre dos obras que precisamente lo que hacen es destacar la fusión entre culturas, la fusión entre culturas y entre aspectos culturales, manifestaciones culturales. Que son Marco Polo, los años de Catay, y Concertango, que es la pieza de la sesión de hoy. ¿Con esto qué quiero simbolizar? Pues con esto quiero simbolizar que la música, los compositores, tenemos un deber también de contribuir al entendimiento entre las culturas a base de conocer a los otros. Todas las culturas, todas las manifestaciones tienen su riqueza y merecen nuestro respeto. Y para eso tenemos que conocerlas. Para el año 2006 se creó la banda. Después hemos querido dejar en ese tercer congreso un espacio a otros movimientos bandísticos, otros procesos destacados, podemos decir, en el país. Y en ese sentido tenemos un proceso bandístico desde el Atlántico, hay otro de Antioquia, que se trata de Río Negro, y tenemos un tercero que viene de Caldas. También queremos, de alguna forma, motivar a otra gente, no solamente a darse a conocer, pero a otros para intentar mover más procesos. Porque eso al final tiene que ser una cosa, un proceso tiene que contaminar a otro y que todos aprendemos de todos. Entonces, cuando llegamos a algo y es como esto, y tenemos ese tipo de respuesta, y tenemos ese tipo de música que fue made last night, es me hace pensar que la brotherhood de manía no es un ideal, que es totalmente posible, que la gracia entre la gente es totalmente natural. Entonces, me quedo aquí diciendo, esto es el modo que es supuestamente ser. Maybe, maybe we should take everybody on the earth and give them an instrument. And the next thing you know, we'll all be making music, and there'll be harmony, literally harmony. Es que logra construir tejido social en las comunidades en donde se... Después tenemos un bloque más bien administrativo, que también es importante, no es artístico, pero todos los que están trabajando con las bandas, un director de una banda en muchos pueblos, tienen mucho trabajo administrativo que hacer también. Después ya vamos a la cuarta parte de la mañana, que son los conciertos de mediodía. Eso realmente hemos visto en el primer congreso, que cuando queríamos terminar a mediodía, antes de ir a almorzar, hemos visto que realmente el público no quería salir hasta que la última nota estaba tocado. En el plano artístico, los chicos están tocando muy bien obras de nivel altísimo, y un dato no menor, sino sumamente importante, que siempre con una sonrisa. Después, por la tarde, vamos por el único bloque donde todos los participantes al congreso es por única vez donde realmente se separan en diferentes bloques. Hay masterclases de clarinete, de trompeta, hay masterclases de composición, pueden elegir improvisación, o está el taller de dirección. Y en ese bloque, cada uno elige en qué realmente quiere tener conocimientos nuevos. Estoy rodeado siempre de gente joven y me encanta. Me encanta estar en parte de su vida y darles nuevas ideas sobre cómo hacer música. Entonces, también puedes ver ellos cómo reaccionan. Ellos son muy agradecidos. Y eso hace genial estar acá. Antes de elegir las personas que queremos tener en el congreso, primero hemos querido definir muy bien el contenido. El tema principal, digamos, era fusión. Buscamos qué estilos vamos a fusionar con la banda sinfónica y a raíz de esta información ya buscamos los invitados. Y cuando respiramos, el efecto puede ser muy distinto, mira. Pero les tengo que dar la respuesta. Teníamos a Arturo Márquez en primer lugar, que era un sueño realmente. Yo creo que todos los que estamos involucrados en la red y los muchachos de la banda, poder traer al maestro, después de haber tocado el año pasado, su danzón número dos. Eso era un sueño que se ha hecho realidad. El danzón dos está hablando de esperanza y eso lo han captado sobre todo los jóvenes. El danzón dos se toca por jóvenes de México, de Venezuela, de Brasil, de Colombia. He visto que aquí en Medellín lo han tocado muchísimos jóvenes, lo han adoptado como suyo y eso me llena de gran alegría. que una obra que hice con un propósito justamente de buscar el baile y la esperanza lo capten de esta manera tan maravillosa aquí en Medellín. Es muy difícil de evitarlo. Este es el modo gong. Es un modo que realmente sería sobre re. Traemos a Luis Serrano, al arcón de España, que él ha conseguido fusionar muy bien también el tango, el tango, el jazz y la banda sinfónica en una obra que se llama Concert Tango. Después teníamos a Stephen Melillo, compositor de Estados Unidos, que tiene un concepto muy interesante, muy diferente de cómo conseguir un buen sonido en la banda. Después el siguiente compositor, no sé muy bien si lo tenemos que catalogar en compositor o en solistas invitados porque está en las dos categorías. Jesús Santandreu era nuestra persona que buscamos para combinar el jazz con el lenguaje sinfónico y el lenguaje clásico de la banda sinfónica. El mensaje yo creo que ha quedado bastante claro. Se trata de romper fronteras, de romper barreras, de unificar lenguajes y sobre todo de inculcar lo que es la armonía, pero ya no la armonía a nivel técnico musical, sino ya saben a qué me refiero. La armonía, la convivencia, la convivencia entre los diferentes estilos. Teníamos no solamente a Jesús como solista, podíamos contar con Edi Van Oustage, clarinetista de Bélgica. Teníamos a Fernando Parra, que nos hizo disfrutar el viernes junto con Vía María en el concierto. En el primer encuentro, en el primer congreso, que fue una sorpresa enorme cuando llegó tanta gente, nosotros decíamos, uy, si iremos a llenar el teatro metropolitano, y esto era una cosa. Los talleres, la gente sentada en el piso, eso mismo nos pasó en el segundo congreso, y exactamente en el tercer congreso otra vez, la gente en los talleres sentada en el piso porque no se quieren perder las cosas. Entonces, yo creo que logramos una muy buena cobertura y una cosa muy rica, que se inscribieron también personas de otros países de América Latina, tenemos gente del Ecuador, de Argentina, de Venezuela, de Perú. Estaba muy contento porque el trabajo aquí ha estado fantástico. La ciudad ha estado maravillosa. El congreso va creciendo. Vemos no solamente el número de participantes, también en la oferta. Hemos ido madurando nosotros también en lo que podemos ofrecer. Buscamos gente que realmente puede decir algo que no está dicho en una edición anterior, cual es muy importante también, porque no queremos repetirnos. Y ahí está nuestra meta también, hacia el futuro, poder encontrar y dar una respuesta a esas inquietudes que sí existen, pero todavía no hemos dado respuesta o no las hemos tocado todavía. Y eso será nuestro gran objetivo para el año que viene. Gracias. 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 Gracias.